Recuerda que la ciudad te adora. Sé el ejem. Me alegra saber que los pájaros siguen anidando en estos viejos muros. El deber de un guardián. Ahora que San XIV ha vuelto a la torre, quiere entender mejor cómo servir a la gente de la última ciudad. Quiere que le enseñes cuáles son las tareas de los guardianes de hoy en día. Hablo en San XIV, en el encar... Bueno, vamos a darle. Vale. Guardianes de la humanidad. San XIV te recibe con los brazos abiertos. Me alegra mucho de verte. Dice, y es bueno estar en casa entre la gente. Se cruza de brazos, pero he estado fuera mucho tiempo. La ciudad era muy distinta cuando yo vivía aquí. Mis deberes como guardián también han cambiado mucho. Quizá puedas enseñarme cómo son las guardianes de hoy en día. Seguiré tu ejemplo. Bueno, vamos bien. Pues a ver... A ver qué hay que hacer. A ver... Recuerdo la edad oscura. La recuerdo bien, por desgracia. Bueno. San XIV te tiene que ir a la última ciudad. Te he pedido que te encargues de tus tareas normales para poder aprender de tu ejemplo. Demuestra tu... Contratos vanguardia. Voy a hacer vanguardia. Voy a hacer un par de asaltos y a ver si consigo todos los contratos de vanguardia. Claro, porque puedes pillar los cinco básicos más alguno extra. Solo te pide ocho, así que en principio tendría que haber bastantes. Eso no está bien. Pum, 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 pum. A ver qué nos pide el... Zabalote. De titán a titán y tiro porque me toca. A ver... Lo cierto es que espero grandes cosas de ti, guardián. No flaqueaste cuando cayó la torre. Cuando murió Cade. Confío en ti cuando todo lo demás falla, pero... No esperaba que... Rectificaras el pasado. Hoy has salvado la vida de un titán. Ni más ni menos. Y te lo agradezco. Puede que no lo admite delante de ti, pero San te adora. Necesitará tu ayuda para... Readaptarse a todo. Haz lo que puedas. Está bien. Zabalote está impresionado con la manera en la que logras lo imposible. Te darás gracias por parte de la ciudad, por salvar a San XIV. También te pide que ayudes tanto como puedas a San XIV adaptarse a su nueva vida en la torre. Cree que sentirá un poco de abrumado al regresar a la ciudad. Muy bien. Vale, pues... Dame el semanal. Tengo que hacer tres asaltos. Vale, vamos a hacer francotiradores. Daño solar. Vacío. Rematado. Tengo que hacer cinco remates, ¿vale? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco... Un soldado preparado. Es un soldado victorioso. Muy bien. Hasta la vista. De momento nos tenemos que poner franco. Vale. Eso está claro. Pero me pongo de principal o secundaria. Primero vamos a ver qué otros contratos nos ha dado Zabalote. Explorador. Vale, explorador. Sé que podemos cambiar las cosas. Pusel de pulsos. Vale, esto es un 25-25. Super. Vale, tengo que hacer 25 bajas con la super. Cinco remates. Granadas. Remates. Vale. Vale, tengo que hacer cinco remates y tendré dos contratos. Bajas de vacío en un asalto. 125 y 25 solares. Vale. Vale, pues franco. Y me pongo... ¿Pulsos o explorador? Me pongo... ¿Qué has aprendido de la pirámide? Vale, está bien. Dale como voy. Pulsos. Y... Nos vamos a poner... El franco. Ahí está. La actividad lunar de la colmena sigue aumentando. Necesitamos refuerzos. Vamos a hacer un par de saltitos, va. Bueno, vamos a entregar los contratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y propina. Sentido del deber. A ver qué nos pide ahora. Ahora que has completado tareas para tus aliados del Sistema Solar, San XIV quiere hablar contigo de tus experiencias. Hábala con San XIV en el hangar de la torre. Vale, pues vamos para allá. Venga, vamos a ver con San XIV. Me alegra saber que los pájaros siguen anidando en estos viejos muros. Sentido del deber. San XIV está impresionado con tu lealtad a la última ciudad. De nuevo me has inspirado, dice con una sonrisa. Como guardianes servimos a la ciudad en lo que necesite. No solo en lo que nos interesa o nos trae gloria personal. Cada pequeño gesto cuenta. Te pasa un libro. Ahora que he vuelto, voy a enseñarte nuevas formas de servir a la gente. Y juntos mantendremos a salvo a esta ciudad. Vale. Nuevos deberes. A ver. El deber de un guardián. San XIV te ha regalado un libro de contratos nuevos que te permitirán servir a la última ciudad. Quiere que lo coloques en su sitio en la torre. Coloca el libro de contratos en el sitio de San XIV en el hangar de la torre para desbloquear nuevos contratos. Ah, está bien esto. Pues vamos a colocarlo, ¿no? Te deseo lo mejor. Hasta que volvamos a verlo. Nos han saltado un triunfo del deber Llama. Y contratos. Bienvenido a casa. Has desbloqueado contratos de San XIV. Compétalos para ganar recompensas y hacer progresos en el obelisco de la torre. Vamos a ver. Me alegra saber que los pájaros siguen anidando en estos viejos muros. Perfecto. Aquí tenemos los contratos de San XIV. Pues nada. Otra aventura hecha y nos queda la última. Los usos. Esperemos que tu viaje para ayudar a Sam no traiga consecuencias para nuestra línea temporal. Ni las órdenes de hechiceros comprenden del todo las ramificaciones. El orador exilió a Osiris, por menos. Pero sé que nada te impedirá hacer lo correcto. Según Eris, los guardianes siempre sufriremos pérdidas. Además, normalmente no podemos ver a nuestros amigos una vez fallecidos. Así que te lo agradezco. Pero mejor será no acostumbrarse.